En este video vamos a explicar brevemente el significado simbólico del Dios del Fuego en los Vedas. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un libro llamado Glosario Teosófico. Publicado por la señora Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófico, que tiene entre otras muchas funciones, dar las claves para la decodificación de los libros sagrados y no sagrados de Oriente y Occidente que tienen información encriptada. Se trata pues de evitar la lectura literal de estos libros sagrados y entender qué es lo que tiene la información que tienen encriptada. Tales claves son la cosmológica, la teológica, antropológica, la geométrica, astronómica, mística, etc. Son muchísimas claves y están contenidas en un famoso libro llamado La Doctrina Secreta de la ya citada señora Elena Blavatsky. Con relación al tema que nos trata, dice lo siguiente. Agni o fuego en sánscrito. También quiere decir el dios del fuego en los Vedas, y es el más antiguo y venerado de los dioses en la India. Así que esta es una de las tres grandes divinidades originales, que son Agni, Vayu y Surya. Y también las tres juntas, por cuanto es el triple aspecto del fuego, que en el cielo es el sol, Surya, en la atmósfera o aire es Vayu, como rayo. Y en la tierra es el fuego ordinario, que es Agni. Agni formaba parte de la primitiva Trimurti, o sea, de la primitiva Trinidad Védica, antes de que se le concediera a Abisnu, un sitio de honor, y antes de que aparecieran en los Vedas, Brahma y Shiva, o Shiva como dioses principales de la Trinidad.